El presidente chino, Xi Jinping, envió este lunes un mensaje de felicitación al máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, con motivo del 71º aniversario de la fundación del país. En sumisiva, el presidente Xi elogió los logros del RPDC bajo liderazgo del Partido de los Trabajadores. El líder chino también expresó la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales entre China y la RPDC y envió sus mejores deseos para la prosperidad futura de ambas naciones.